¡Ayudante yo creo! Detectamos que es imposible trabajar en la universidad porque sencillamente, aparte de los cursos, nadie nos hablaba. Me gustaría que hiciéramos esta alianza y comenzáramos a trabajar juntos a ver qué pasa. Ya, pues cerrémonos en la casa, vamos a hacer las puras clases. ¡Hagamos un libro! Me enteré de lo que habían hecho, me conseguí el libro. Yo dije, de esto se puede hacer un programa de televisión. Me causó mucha impresión porque en definitiva era ver a las personas que escribieron el único texto que nosotros teníamos para saber de arte chileno contemporáneo, que era el Chile Arte Actual. La dictadura militar nunca entendió lo peligroso que era el abrir espacio a otras formas de representación del mundo. Se dijo bastante. Todo el público de China entendió, los que vienen programas, que estábamos trabajando con los exiliados, estábamos en el exilio. El programa, efectivamente, yo creo que también era un poco una reflexión sobre el exilio, a un escenario donde, para presentarlo, hay que trabajar con subtextos. Me parece que esa historia, el arte la está contando, ¿no? Y la está contando en su momento. No solamente tocados, sino que también atacados. Se hace un paquetito con un hilito, saca la mano, lo deja caer, el paquete con volante, pero sostiene el hilo. Y uno se nos fue con hilo y topazos y cayó como una bomba. Y cayó en el techo de una comisaría y la rompió. En un demoliendo el muro, fueron al taller de Balmes. Y Balmes sacó una pintura que estaba basada en los nenúfares de Manuel. Ese cuadro fue la inspiración del Lepe para hacer fatiga de material en la galería animal. Eso solo puede ser documentado a partir de la explicación de Balmes de esa pintura a Gaspar Galáez en demoliendo el muro. Atentón. Ya. Aquí se asomó una onda. ¿Importa esto, no? No, no importa. Yo creo que es interesante hacer como una cuestión más... Sí, sí, sí. De demoliendo el muro puede haber sido uno de los pocos que logra instalar un imaginario de la resistencia al interior del relato de la cultura oficial, porque en ese tiempo no podía hablar de cultura oficial. Todas las obras que salen ahí no existen hoy día. Desaparecieron del mapa. Mientras el arte pueda trabajar el disenso, no ofrece la oportunidad a otro presente. Lo que hizo la dictadura y en cierta parte la transición fue usar a la televisión como un modo de desubjetivización del proyecto colectivo de una sociedad. El público chileno lee historia del arte. La clase política, la clase empresarial, le interesa a las artes visuales. Es algo terrible, ¿no es cierto?, pensar que en plena dictadura hay una franja de una obra obligatoria para todos los canales de Chile para hablar sobre Chile, sobre la cultura chilena, y en democracia ya han pasado 25 años para 26 años y no se ha hecho nada. Y quien ha mirado mucho y ha conocido en profundidad es un artista que ahora vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!